¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Johnny y bueno, hoy les traigo, como ya vieron en el título del video, un cubo muy, muy hermoso. Es un Cyclone Boys 3x3 con stickers de carbono, stickers blancos. Lo compré en cuboscubic.com, a esta edición le llamaron Momia, pues son stickers blancos, entonces por eso le pusieron edición Momia. Me costó $150 pesos, el link estará apareciendo acá en la descripción para que vayan y lo compren. Tienen sucursal en Guadalajara y en San Luis Potosí, así que si son de esos dos estados, pueden irlo a recoger y pagar personalmente. Si no, pues tienen envíos por correos de México, por DHL, $50 pesos correo, $90 pesos DHL Express, casi el doble. Entonces, bueno, sin más que decir, vamos a empezar con el review. Bueno amigos, bueno, aquí estamos con el cubo. Cuando te traen el cubo, viene con esta tarjeta, te lo dan en un empaque así. Y bueno, te la dan con esta tarjeta, gracias por tu preferencia, con, bueno, su correo, este, su Facebook, Twitter. Y bueno, este, vamos a dejarlo por aquí, vamos a ver lo que nos importa que es el cubo. Ven luego, luego las líneas que, Dios, me vuelven loco, amo los stickers, amo los stickers de carbono, en serio. Bueno, este, es un Cyclone Boys normal, de hecho aquí pueden ver el logotipo de Cyclone Boys. Ahí se ve que se salen las alitas del logotipo de Cyclone Boys. Y bueno, es un Cyclone Boys normal, no me voy a meter tanto con el, que con los cortes de esquina y demás, porque bueno, ustedes ya lo conocen, ya, pues, es un cubo típico. Y bueno, los colores están muy, muy bien, ya saben, este, llamativos. Y bueno, con estos stickers resalta mucho más, porque, bueno, además de que son blancos, no los opaca tanto como un cobra. Pero bueno, este, vamos a pasar a ver los stickers. Los stickers, ellos mismos los colocan, entonces, por lo tanto, puede que, pues, algunos no estén bien centrados, por ejemplo, este del centro, pues, está un poco más para acá y demás, pero bueno, están muy bien. Otra cosa que noté mucho es que, por ejemplo, a ver, a ver, por ejemplo, este. Ven, pueden observar que las líneas tienen un patrón que van de aquí a allá, en diagonal, de abajo hacia arriba, y bueno, este, esta tiene otro patrón, o sea, va al contrario. Y yo pensé que así era en todas, pero no en una si vienen acomodadas. Por ejemplo, estas dos vienen igual, pero esta, si vienen todas, este, es al mismo sentido. Entonces, eso es algo que deberían de cuidar. Y bueno, otra cosa, este, negativa de este cubo, pero no por parte del fabricante, ni mucho menos, es que, bueno, al ser stickers blancos, pues, ustedes saben que el blanco, pues, se ensucia mucho, entonces, sí, pues, luego hay las manchitas de mugre, porque, pues, no sé, te pueden sudar las manos, tengan las manos sucias, y bueno, se queda ahí. Pero, nada que un trapito no lo solucione, amigos. Este, yo lo limpio con mi playera y queda excelente. Ustedes, no sé, lo limpian con un pañuelito de terciopelo, pues, estaría muy bien. Este, tiene una pequeña textura, tampoco es como que se sienta, este, mucho relieve, tiene una pequeña textura, están muy bien pegados, este, incluso se podría decir que tienen un grosor, este, los stickers, tienen, se podría decir que tienen un grosor, ahí los están viendo. Tienen un pequeño grosor, y, pues, nada, es un cubo muy, muy hermoso. Esto te confunde, sí te confunde por, pues, es un aspecto totalmente diferente a lo que se acostumbra. Entonces, sí te confunde, este, porque, pues, a lo mejor te centras como que en los stickers, pero, o sea, te das cuenta que, no, te tienes que fijar en los stickers, porque todos son iguales. Te tienes que fijar, pues, en el plástico del cubo. Y, pues, nada, amigos, en serio, se ve excelente este cubo, está súper hermoso. Lo recomiendo para quienes lo coleccionan, y, pues, sí, este, no lo recomiendo tanto como para competencias, porque, pues, por lo mismo de que te confunde, puede que por ahí, puede que por ahí te confundas, y, pues, te hagas más tiempo, ¿no? Pero, o sea, está muy hermoso para coleccionarlo, para tenerlo ahí en una repisa, y muy, muy hermoso el cubo, la verdad. Y, pues, bueno, amigos, espero que les haya gustado el video, decir así, les encargo un pulgar arriba. Estén atentos, porque voy a subir la versión Cobra, igual que Cyclone Boys. Entonces, en su página, Cubos Cubic tiene, lo puedes comprar en la versión de Cyclone Boys, lo puedes comprar en la versión de Moju, también en la versión de Unix, y creo que nada más tienen otros cubos con stickers de carbono muy interesantes que próximamente tendré. Este, tienen del 2x2, del 3, del 4, tienen el Petamix, creo que también con stickers de carbono, entonces, tienen una gran variedad, y todos son 100% originales de ellos, todos ellos los hacen. Entonces, es una tienda muy interesante que recomiendo mucho revisar. Y, pues, nada, espero que les haya gustado el video. Un pulgar arriba y una descripción me ayudan muchísimo, un comentario positivo también. Y, pues, nada, amigos, yo los veo hasta la próxima, si ustedes me lo permiten. Bye. ¡Suscríbete al canal!